No te importa si me ves enamorada No te importa destruir mi corazón No te importan reverencias Regale mi conciencia Adornando el compromiso de mi amor No te importa mi sentencia provocada No te importa ser absurdo de pasión Te dibujo mi mañana Pero tú no entiendes nada Al partir con el silencio de tu adiós Si tu decisión es irte Eres libre Ahora pienso que olvidarte es lo mejor Tú prefieres un futuro en otra parte Yo voy a asumir que no soy tu insatisfacción Si tu decisión es irte es tu problema No me digas que el amor es tu razón No me vengas con tus cantos de sirena Que el veneno de tu ser Me mutiló Mira por eso Papi yo no quiero verte Yo no quiero nada de ti Ni quererte Tú no me hiciste feliz Vete Si al final de la jornada Tú nunca me llenabas Papi yo no quiero verte Ay mi bandolero Vete Ya no te quiero Vete Y es que sin ti Seguro vivir sin fuego Papi yo no quiero verte Ay ya me canse de llorar Si a mi la vida me gusta Yo lo que quiero es salir a bailar y a aplastar Estar sin ti no me diguna Papi yo no quiero verte No me, no me incomoda Papi yo a mi me coge la cola Ay ojalá Que te arrastre un tsunami o te lleve una hora Pero pa' allá Ni, ni Pa' allá Ay mi loco Qué clase de loco Mira tú Ay córreca lindo Derechito papito Yo le puse a la Yo soy mi vanidosa Levanta un pato Voy poniendo la esposa Vete pa' la cocina Te hagan chamanito Que si me provoca Yo te pongo el revolito Si tú eres un salón Yo soy mi vanidosa Levanta un pato Voy poniendo la esposa A mi tú no me engañas Y es que me extrañas Que siendo araña De la barra tú te caigas Si tú eres un salón Yo soy mi vanidosa Levanta un pato Voy poniendo la esposa Conmigo No te me hagas el pangón Porque esta mula Te trae verlo cañón Si tú eres un salón Yo soy mi vanidosa Levanta un pato Voy poniendo la esposa Y ahora vuela Vuela paloma sin nido Si tú eres un salón Yo soy una caña Vuela paloma sin nido Yo no te quiero ver Y ahora vuela Yo no lo pido Y que te quede claro Mira Ahora tengo otro papito Con tremendo aporte Con visa Con pasaporte Hay un papito Que está bueno Que me relaja Y que me lleva al extranjero Ahora tengo otro papito Con tremendo aporte Con visa Con pasaporte Escucha Aquí no me tienes Pa' mí No me sales Dale No me quemes Si no eres mi nene Ahora tengo otro papito Con tremendo aporte Con visa Con pasaporte Y que me besa mejor Me da poemas de amor Ahora tengo otro papito Con tremendo aporte Con visa Con pasaporte Oh, aquí mando yo La limpa del amor Ahora tengo otro papito Con tremendo aporte Con visa Con pasaporte Me voy a seguir mi vida Pero muy lejos de ti Suerte en tu camino Que en el mío ya estoy feliz